Buenos días, compañeros. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tocaná, Jalisco, damos inicio a la octava sesión de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 12 con 11 minutos del día 14 de junio del año 2012. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará la lista de asistencia misma que se le remitió para su firma. Por lo que solicito al Secretario Técnico, por nota, por favor, en el revista. Presidenta Rocío Chisalvantes. Presente. Presidenta Rocío Chisalvantes. Presidenta Rocío Chisalvantes. Presidenta Rocío Chisalvantes. Presente. Presidenta Rocío Chisalvantes. De forma regidora presente que se encuentren la mayoría de los propios espectadores de esta comisión. Gracias. Bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara por un legal para sesionar y se declaran a ellos todos los asentos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al secretario técnico le dé lectura al mismo. A continuación procedemos con la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número 1, lista de asistencia y legislación de acuerdo ilegal. En el número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura de la minuta de la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Producción de la Ciudad. En el número 4, lectura y debate y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que resuelve la Comisión de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa como convocante y la Comisión de Gobierno Digital y Producción de la Ciudad como cuatubante que atiende al turno 144 presentado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 24 de febrero de 2022. Y en la que fue aprobada en la sesión ordinaria de comisión que presidió el día 30 de mayo del presente año. En el número 5, asentos varios. Y en el número 6, lectura de la sesión. Muchas gracias secretario. Se pregunta si se aprueba el orden del día de ser así, por favor, manifestarlo en levantarnos sin mano. Le informo, regidora, que se aprueba el orden del día. Gracias. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al número 3. Los primeros dos puntos ya fueron alocados. El cual consiste en la lectura de la minuta de la séptima sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el día 31 de mayo del 2022. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado un guía a correo electrónico, por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si tengan alguna observación, si les llegó la minuta. Sí. ¿Alguna observación? No. Se les pregunta si se aprueba la omisión a la lectura, y si es de aprobarse el contenido de la misma, síganse, manifestarlo, debatando su mano. Pasamos al punto número 4, que consiste en la lectura, debate y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal, que resuelve la Comisión de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, como Comisión Convojante, y la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, como coadyuvante, que atiende el turno número 144, presentado en la sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 24 de febrero del año 2022, misma que fue aprobada en la sesión ordinaria de la Comisión, el día 30 de mayo del presente año. Este dictamen también se les hizo llegar a su correo, y por escrito en las oficinas para que pudieran revisarlo. No sé si tengan alguna observación respecto a este dictamen que nos emitieron. En este caso tenemos, pues, si no hay discusión, lo que procede sería preguntarles si nos adherimos como comisión, entonces al dictamen que nos enviaron, la Comisión de Reglamento de Usos y Juntos Constitucionales, para modificar el artículo 113 del Reglamento del Gobierno de Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tomara, Jalisco. Por lo cual, les pregunto, si están de acuerdo en adherirnos, favor de manifestarlo levantando el sintonía. ¿Puedo por mayoría? ¿Puedo por mayoría? ¿Puedo por mayoría? Pasando al número 5, que consiste en asuntos varios. No sé si tengan algún asunto vario, o tengo que sentar en este punto. Bueno, nada más les doy cuenta. Se solicitó a la Jefatura de Gobierno Digital y Redes Sociales referente a las dudas, algunas dudas que tenían respecto a los reportes ciudadanos, que me preguntaban que cómo se les estaba dando el seguimiento. Se hizo la solicitud a la Jefatura, nos respondieron de tiempo y forma, y bueno, por ahí les hicimos llegar la información de cómo es que actualmente se están manejando estos reportes ciudadanos. Ellos tienen algunas redes en donde reciben los reportes, y bueno, los están canalizando, los reciben vía Facebook, Twitter, Instagram, y por otro lado, los canalizan a través de Drive, con las dependencias de WhatsApp y llamadas con directores y profesores de área. Igual, pues se los dejo para que también ustedes le den una revisada. Como ya les había comentado, sí, pues va a ser un trabajo que se va a tener que llevar por etapas. En la siguiente sesión, pues bueno, vamos a platicar con el área también de informática, para ver qué son las herramientas con las que se cuentan. Si se fijan, lo que se tiene, pues sí es muy básico, o sea, con lo que se tiene ahorita de momento sí es muy básico, en donde, pues valdría la pena saber cuántos reportes, por ejemplo, se han recibido, cuántos se han atendido, ¿verdad? Que yo creo que ahí también es importante el servicio que se le da a los ciudadanos, no solamente de canalizarlo, sino de llevar un orden, de decir, bueno, se atendieron tantos, se resolvieron tantos, ¿verdad? Entonces, es un tema que, pues todavía tiene mucho para avanzar. No sé si tienen algún comentario de los textos. Bueno, sí, esto es como muy básico. Aquí lo que considero que es importante es checar cuántos se resuelven. Por ejemplo, en algún momento, en la comisaría también tienen un WhatsApp, entonces yo mandé, la verdad, tienes que contar la negociación mental, mandé un mensaje, si es un reporte, y la parte será real, ¿no? Pero marqué y no me contestaron, entonces cuando mandé un mensaje y vi a WhatsApp, me contestan de manera inmediata. Y pregunté a las personas que me hicieron llegar el reporte, oye, los atendieron y me dijeron que sí, que hasta eso los policías se me han llegado automáticamente y que no fue, o sea, que no tardaron mucho. Aquí lo que, en la comisaría, por ejemplo, sí hay respuesta. No, yo no dije que era regidora, no, yo lo hice así, sin decirlo, ¿no? Sí, como ciudadana. Entonces, lo que sí sería importante es preguntarles cuántos se resuelven, cuántos les llegan, solamente la, o sea, la jefatura es quien responde directamente, o quiénes son, o ese tipo de cuestiones, o las dependencias, por ejemplo, aquí tienen el alumbrado, alumbrado público, recolección, o sea, quiénes son los, o sea, la jefatura es quien responde, y mandan el reporte a las, a las jefaturas correspondientes según un manejo de esa información. La red está en una, me distrae, en un cerro, que son las cámaras, y el área de la incontestación, de otros, y ahí, entonces, ¿cuál es el tema de la incontestación? También volvió a la incontestación. ¿Cuál es el tema de la incontestación? No, 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 bueno, no, no, ahorita la idea era, que conocer cuáles son las herramientas con las que ellos cuentan en este momento para poder generar estos reportes. Si les parece, podemos invitar al jefe de modelo digital en la siguiente, ya sea mesa de trabajo o sesión, para platicar acerca de este tema y pues ver también de qué otra manera podemos apoyarlo, apoyarlo para que sea más eficiente este servicio que se le da a los ciudadanos. Muy bien, bueno, no sé si hay algún otro tema en el que va a los ciudadanos. Pasamos entonces al punto número 6 del orden del día que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Muchas gracias a todos por su presencia. Siendo las 12 con 19 minutos del día 14 de junio del año 2022 se da por concluida la octava sesión de la Comisión Edilicia del Gobierno Digital y la Promoción de la Ciudad. Gracias. Muchas gracias.